La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Gracias! 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 Por una cabeza de un noble poturillo Me junto en la raya más floja al llegar Y que al regresar me parece decir no olviden Hermano vos sabes, no hay que jugar Por una cabeza me dejó de un día De aquella cobreta y burlón a mujeres Y al corazón riendo la boca está vistiendo Hermano en una hoguera todo mi querer Por una cabeza con tu hacia la cuarta Y tu boca te besa por la tristeza Calma la amargura Por una cabeza silencio me olvida Me importa perderte mil veces la vida Para que me digan cuantos desenganos Por una cabeza yo por una que a veces no vuelvo a insistir Pero si un lugar me llega a pasar Su boca te muero, quiero besar Guata de jardín Se acabó la tiba Un día en el nido yo no vuelvo a ver Si algún pico llega a ser pica el domingo Yo me juego entero Me lo voy a hacer Por una cabeza con tu hacia la cuarta Su boca te besa por la tristeza Calma la amargura Por una cabeza silencio me olvida Su boca te besa ¡Gracias! 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 Era más blanda que el agua, el agua blanda era más pobreza que el río. la dan con el flor y en esa calle de sentido con la vida dejó un pedazo de vida y se marchó y que no hay que saber sufrir y que no hay que saber sufrir y que no hay que saber sufrir sin pensamiento pero no me denan el complot promesas vanas de un amor que se escapará en el viento después que no importa que el después toda mi vida es el hacer que me define en el pasado eterna y vieja joventud que me ha dejado acobardado como un cuájaros y luz que hay que haberme hecho sin paz que hay que haberme hecho para dejarte en el pecho blanco botón el olor de vieja arboleda canción de este color de la solvina la dan con el flor la dan con el frío la dan con el flor y que no hay que saber sufrir sin pensamiento porque el claro y que no hay que saber sufrir y que al frente en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobargado como un pájaro sin luz. San Juan y vuelo antiguo y todo el cielo, con ella y más allá la inundación, tu veneno y el pueblo y tu nombre, lo tanto en el adiós, la esquina del hernero marro y panza, tu casa, tu veneno y el sanjón. Y un perfume de lloro y el pan que me sacó el huevo en el corazón, tu alegría juventud, una luz de almacén, ya nunca me verás como me dieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca me lembré por las estrellas, pues la marcha es increíble por las noches de montella, las calles y las lunas son urbanas y mi amor, y tu ventura, como aporto, ya lo sé. San Juan y vuelo antiguo, cielo perdido. San Juan y vuelo antiguo, como aporto, ya nunca me verás como me dieras recostado en la vidriera esperándote. San Juan y vuelo antiguo, ya nunca me lembraré por las estrellas, pues la marcha es increíble por las noches de montella, las calles y las lunas son urbanas y mi amor, y tu ventura, como aporto, ya lo sé. San Juan y vuelo antiguo, ya lo sé. San Juan y vuelo antiguo, ya lo sé. San Juan y vuelo antiguo, ya lo sé. ¡Gracias! 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 como ayer las vidas, ¡qué bronca! Ven, que la vida sea pura, en cada noche de amor, en cada curta, ¡qué bronca! Saber que el tiempo se va, y abandonar la pelea, antes del último rap. Cuando en el estadio ya, sin un amigo, masticando un campo, te quedas dormido, hasta que se cuelga la última mano, y el patrón sacuda, la tapa del piano. Cuando ya que el perro pasa por la calle voz, seguid pendiente de cualquier detalle, y vamos buscando restos de ternura, como los cirujas entre la basura, ¡qué bronca! Ven, que la vida sea pura, en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curta, ¡qué bronca! Ya que el tiempo se va, y abandonar la pelea, antes del último rap. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Estás desorientado y no sabes que te lo le hay que tomar para seguir y en ese desencuestro con la fe eres cruzar el mar y no poder la araña que salvaste te picó ¿qué vas a hacer? y el hombre que ayudaste te hizo mal dale no más y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal de Dios, de Dios. ¡Gracias! 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 de punzos de abril, mintiendo que lo jurado que sí, romántese la barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que le dimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciando que tal vez se hizo bien, el aumento en los poderes de tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca dejó un mío, lejos de tanto querer. Fue porque siento el despecho que se volvió, sin pensar que en el mejor del adiós caminaba con crueldas en mi corazón, fue porque sí que de pronto no supimos pensar que más fácil renegar y partir, de vivir sin olvidar. ¡Eso, que aquí! ¡Fuerte! ¡Aplausos para el Andalucía! ¡Fuerte! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Yo nací en un corventillo de la calle Olavarría. De la calle Olavarría me acunó la armonía. En un concierto de un chico y en un patio de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales falladas. Y al final del contrapunto, amasijaban a un punto a melizar la velada. ¡Mal carácter venía! ¡Gracias! 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 celular de Ana Mayona mi concierto de Pianona manchando a mi hija en su chaleón y aunque me dejo por quiero colgué mi fotografía la primera noche no gritaba nadie nadie ahora está donde está la galería de los Hacés el Cholet y el aplauso se puede y hoy que estoy 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 en los Hacés y en el bebé de la vida que hacer una mina raída que tiene más de la vuelta mandando en esta paleta ni que no me lo diría sin saber la gilería que me está envidiando de mi hija en el bebé que nací en un conventillo del barrio de Pichichos ¡Gracias! 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 En el hondo bajo fondo del mar rostro sobreleva Ya sé lo me digan, tenés razón la vida Es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Es una curva tan afaz Mi confesión Contame tu conterra Decime tu fracaso, no ves, la pena que te di Y hablame simplemente de mi amor ausente A la sombra en casa del olvido Ya sé que te hago daño y yo sé que gratino Doreando a mis hermos de vino Pero ese viejo amor que entiembla con el oligosa En un licor que atorda La burda que al final termina la función Corriéndole un telón en el corazón Por... Por... Y poco recuerdo... Y sin sabor... Gocea... Gocea... Tu razón con el... Marea tu licor y... Y arrea la tropilla del asunto del volcán Y la bol de la curva Errame el ventanal Tal vez que arrastra el sol solento Caracón de sueños Toma el que bebo de otro país Que está volvido siempre gris Mi brazo la volcón Póntame tu conterra Decime tu fracaso, no ves La pena que he querido Y háblame simplemente Que al final por ausente Ya no es un reto sobre el olvido Yo sé que te amo a mí Y yo sé que me latino Doreando a mis hermos de vino No es el rico amor Que entiembla Dándole a mi voz Pero el licor Que aturda La aturda Que al final Termine la función Corriéndole Pero no con su Que se ve bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es el menos Lo que justo